Chihuahua, siempre lo dijiste con mucho orgullo, siempre le cantaste con mucho amor. Yo soy del mero Chihuahua, hermoso corrido, y años después nací en la ciudad más linda que está en el norte de mi país. Camargo, tierra linda. Mamá, mamá, gracias por tu legado de siempre querer ser grande, grande como este estado que te vio nacer.